Bien dicen que los salvadoreños, si no se la saben, se la inventan, así como Don Román se han modificado su motocicleta para hacer publicidad. Muebles Herrera se pone a sus órdenes con todo lo relacionado al hogar, ofreciéndole cineros, camas de madera. Con un parlante adaptado a su caballito de dos ruedas, es como este cojutepecano perifonea diferentes emprendimientos por toda la ciudad. Pero voy donde me llaman porque mi eslogan es, llegamos donde otros no van. Esguela técnica de capacitación, fundación nueva vida. A sus 63 años, Don Román siempre anda bien vestido como un ejecutivo, pues dice que su trabajo le exige cuidar mucho su imagen. Porque a veces también ya ha hecho anuncios políticos, culturales. La idea surgió en el 2013, cuando buscaba otra oportunidad de empleo. Caminando ahí vi el taller de la policía, que era un taller móvil, y surgió en mi mente, bici, moto, publicidad, porque comencé con una bicicleta. Pero Román también utiliza su voz para hacer los comerciales. Se inscriban en los cursos, estamos ubicados aquí en calle de la estación, contigua, polígono, deportivo, municipal. Su innovadora idea hizo que este hombre descubriera su talento, y ahora es toda una sensación en cojute. Fue siempre difícil porque lo repetía, porque a veces me equivocaba o repetía palabras, entonces no le daba la entonación a las palabras. La mayoría de sus anuncios ya los tiene grabados y los reproduce en este equipo de sonido, adaptado a la bocina que lleva a la altura. La motocicleta con la batería le da la energía. Este es un audio player. Por su esfuerzo y buen servicio, sus clientes quedan satisfechos con su trabajo. Creo que es la única persona que ayuda en ese aspecto y pues, muy recomendadísima. Su publicidad móvil tiene un costo bastante accesible para los clientes medianos y pequeños, como pizzerías, clínicas, zapaterías y más, y su servicio lo da incluso bajo la lluvia. Con imágenes de Roberto Rivas, Mariela Ramírez, Código 21. Invitándoles a visitarnos, tenemos muchos tenis, zapatos y botas para niñas y damas.